Yo creo que sí, por lo menos debe haber, porque venimos de tres partidos perdidos, donde creo que ninguno de los rivales los ganó con absoluta claridad, pero lo que es una realidad es que están los partidos perdidos y no es agradable para nada. Entonces, seguramente que sí estamos con cierta presión. Bueno, es la fecha que tocó, porque uno no puede estar pidiendo cosas que ya están establecidas. Esta fecha nos tocó regresar al Cuauhtémoc con nuestro público, con un rival de alguna manera incómodo, porque Pachuca es un rival que también tiene un potencial importante. Entonces, ya nos tocó, ahora solamente resta redoblar el esfuerzo y recordar lo que hacíamos en el pasado, porque yo creo que muy al inicio del campeonato no nos volvimos malos en tan corto tiempo. Yo creo que dejamos de hacer cosas, dejamos de participar en equipo, y yo creo que a partir de eso estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, mira, ¿cómo hacerlo? Refrescándoles la memoria. Y es que a nadie se le olvida jugar en tan corto tiempo. Yo creo que hemos dejado de hacer cosas pensando a veces demasiado en el gol, y eso ha traído las consecuencias de perder con mucha constancia la pelota y darle armas al equipo rival. En estos tres partidos nos han hecho cuatro goles y hemos metido solamente uno. Entonces, a eso habla también de que no hemos terminado jugadas con la constancia que lo hacíamos al principio. Mira, hacer lo nuestro, lo que todavía está en nuestras manos, todavía está en nuestras manos a pesar de los nueve puntos perdidos en tres jornadas. Todavía podemos, todavía no tenemos que implorar que los equipos con los que estamos compitiendo pierdan. Nosotros necesitamos hacer lo nuestro, y lo nuestro es volver a la senda del triunfo, que fue la que nos asomó de alguna manera a la clasificación, en un momento donde no era todavía tan importante. Pero ahora lo necesitamos, necesitamos una victoria, y para poder competir con todos los demás rivales, que son muchos, porque hoy es muy difícil descalificar a alguien. Yo creo que puede ser una coincidencia, porque vino después de que el equipo sacó la cabeza, pero yo no creo que a los jóvenes jugadores no quieran entregar su mejor esfuerzo, y te voy a decir qué pasa. Somos el equipo que a lo largo del campeonato más ha corrido. Somos el equipo que hace un gran esfuerzo y que más ha corrido. Entonces, habla de que hace un esfuerzo importante. Yo, realmente, quizás las terminaciones de las jugadas, quizás la posesión de la pelota un poco, pero no me puedo quejar de que no entrenen bien y de que no hagan un gran esfuerzo, porque un gran esfuerzo están haciendo. No, no, tenemos algunas bajas. Tenemos, aparentemente eran dos, ahora solamente queda una. Tenemos una baja, que es la de Anderson, porque Anderson está enfermo de los bronquios, de la garganta. Le agarró algún malestar después de llegar de donde fue a competir, y yo cometí el error de meterlo a jugar. Todavía no estaba enfermo, pero ya venía con una pequeña baja y me equivoqué al meterlo a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!